Este sábado 22 de abril se llevará a cabo la Feria Cooperativista como cierre de la Semana del Cooperativismo en Pérez Celedón. La actividad será de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque San Sidro de El General. A los primeros 400 niños que lleguen a la feria se hará la entrega de una bolsita con dulces. Además habrá exposiciones de las diferentes cooperativas, miembros de la Unión de Cooperativas del Sur y presentaciones artísticas. El día sábado en la Glorieta, donde va a ser abierto para todo público, vamos a tener inflables ahí. La idea es que nos divertamos, vamos a tener estando donde nuestras cooperativas van a poder llevarse de lo que hacen, qué va, información adicional, quién quiere exponer sus cosas, sus proyectos. Tenemos pymes que están trabajando, ¿verdad? Es importante. Vamos a tener Arturo, Arturo del Tabanco, quien no lo conoce, todo su trabajo va a estar ahí. Pero la idea es que a los primeros 400 niños, lo voy a decir aquí de una vez, para que nuestra gerente se vaya preparando con esas bolsitas, a los primeros 400 niños que lleguen por allá a divertirse, que estén con nosotros compartiendo y viendo lo que es el cooperativismo, que son nuestro futuro. Por eso nuestro trabajo desde Uncusur con esas 16 cooperativas, dos colegiales y 14 estudiantiles que hay acá en este cantón, que lo trabajamos desde la Unión. Queremos que ese día sea para todos, que sea una fiesta y queremos que nos compartan. Durante esta semana hubo variedad de actividades para toda la población.